El Hostel Ruinas Tulum se encuentra en Tulum y ofrece alojamiento que acepta mascotas, conexión wifi gratuita, restaurante y piscina al aire libre. Además, hay aparcamiento privado gratuito. Las habitaciones tienen baño privado con ducha. Algunas de ellas también cuentan con zona de estar. Se proporciona servicio de alquiler de bicicletas para explorar la zona. El Hostel Ruinas Tulum está a 800 metros del yacimiento arqueológico de Tulum y a 200 metros de la estación de autobuses de Ruinas Tulum. El Aeropuerto Internacional de Cozumel, a 62 kilómetros, es el más cercano al establecimiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. www.hotelesentv.com